Muchas semanas viene dando vueltas. ¿Por qué? Porque hay un deterioro cognitivo y es la propia familia en la que está muy atenta a su evolución, pero además están muy atentos a su entorno. Dentro de este entorno cae una mujer. Vamos a ver imágenes. Una mujer, una amiga del pasado, que él se reencuentra y con la que compartió un mes. Y que ahora tiene una perimetral. Este video es interesantísimo porque muestra la casa de Antonio Gassel. Y se lo ve bastante bien a él. Y esto está grabado en marzo de este año, Valeria. El 9, el 10 de marzo, perdón, que fue el día, el 9 fue el cumpleaños de él. El 10 de marzo del 2023. Y a ella la aparta la policía el 13 de abril. ¿Por qué es importante este video también? Porque este video muestra la cantidad de obras de arte que tiene Antonio Gassel. Todo lo que ven ahí, todas esas lámparas, esos cuadros, valen muchísimo dinero. Y eso es lo que también está observando la familia. Claro, por un lado la amiga dirá, a ver, yo me reencontré con mi amigo, la pasamos muy bien, nos hicimos compañía. Él está muy contento, se lo ve en el video, muy contento de recibirlo en su casa. Es que aparte, tengo mucho más, ¿no? Pero él le hizo audios a la familia, estaba la familia presente, está todo puesto, todo. Y aparte pedimos en la presentación que le hicimos al juez de familia, al juez civil, que ordenó este apartamiento de mi clienta, del entorno de Gazaya, le pedimos las cámaras, los domos municipales, las cámaras del consorcio. ¿Por qué? Porque alguien que entra y sale con una cartera cruzada, es imposible que se lleve vitrales, obras de arte, etc. Ella quiere demostrar, yo no me robé nada. Yo no me llevé. No solamente... Por lo menos nada grande. No, no, nada, no, absolutamente nada. Él le regaló un vestido, que se saca una foto con él, que la vestía, armaban coreografías, no importa eso. Y un par de sandalias, y las ofrecimos al juzgado para reintegrarlas. Porque antes que su honor esté manchado, se despoja de lo que le dio, ¿se entiende? Pero, a ver, mi clienta fue la que le permitió volver a dormir a una cama, ¿sí? Y no a un sillón. Mi clienta logró que él pueda ver el canal Volver, porque no tenía conectada la televisión, porque él tenía el decodificador roto. Mi clienta fue la que se ocupó de salir con él al sol, caminar, de que él tuviera esa ilusión de que llegaste. Le faltaba la asistencia de una persona mayor. Y aparte de hablar, y de poder reírse, y disfrazarse, eso también lo tengo que decir. ¿Y por qué desconfían de ella? ¿Qué ve la familia de él y que la señala? Porque no se pone una restricción. Yo creo que, lo mismo que le puse al juez, ¿a quién le molestaba la presencia de mi clienta? ¿O acaso molestaba todas estas mejoras? Quizás se empezó a molestar el día que recupera, esto lo quiero contar porque lo pedí como testigo, recupera el celular, fueron a Movistar, recuperaron el celular. ¿Él no tenía celular? Tenía, él tiene históricamente un celular, sigue siendo el mismo, pero no lo tenía físicamente. Hicieron un trámite y le dieron el chip. ¿O sea, estaba incomunicado? Estaba incomunicado, tenía el de su casa nada más. Ahora, doctora, usted tuvo el primer revés judicial, por lo que tengo acá, ¿no? Porque, a ver, a mí me cuentan, ¿no? Una fuente que fue rechazada, elimine el recurso para levantar esta orden perimetral que pesa sobre su defendida. A mí no me notificaron, imagínate que hoy fui al... Pero, digo, ese fue el primer revés judicial que ha tenido, digo, en medio de toda esta historia. Mira, si querés decir revés judicial, cualquier abogado que me está escuchando, como hoy me dijeron en el juzgado, doctora, si usted piensa que él está en estado de abandono, tiene la posibilidad de hacer una denuncia por tener conocimiento que una persona fue dejada, este, a la buena de... Por otro lado... A la buena de Dios y articule la denuncia del 107. El 107. ¿Qué hice yo? Perdón, ¿qué hice yo? Dije, bueno, le pido autorización al juez. Hoy me dijeron, usted no es parte, ya lo sé, pero le pido autorización, ¿para qué? Para que ella pueda verlo en la internación que tenga o cuando el juez decida. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el estado de salud. ¿Sabés por qué no sabemos cuál es el estado de salud? Disculpame, porque teniendo 82 años, no tomaba ningún medicamento e iba a comprar solo con ella la pomada para curarse la planta de los pies que la tenía con lastimadas. Está bien, pero no es familiar. ¿Cómo? No es familiar. Digo... No, no es familiar, pero... A ver, estamos en un proceso, está bien, pero acá hay un proceso civil que se está iniciando, Soler Rolo. Sí, es para manejar... Para establecer una medida de restricción a la capacidad, que puede ser apoyo, puede ser inhabilitación, hasta puede llegar a ser la curatela en última instancia. Ya hay designado un curatela. Pero por ahora está en una etapa de evaluación de la persona. ¿Sí? Hasta acá vamos. Yo lo que tengo entendido que sobre Julia Díaz, que es su... Ah, digo, así no había sido, no importa. Pesa una denuncia penal por amenazas donde está por ser notificada para indagatoria, es decir... Bueno, perfecto, yo estoy esperando eso. ¿Por amenazas contra quién? Eso, no sabemos, es lo que me dijo fuera de cámara ayer. Bueno, amenazas hacia algún integrante de la familia. Digo, esta persona que me cuenta dice que la familia la denunció por amenazas. Y está muy bien, y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque cuando ella es arrebatada, ¿sí?, de una confitería primero, pero pensó que era algo familiar, y después fue la policía a la casa de Antonio para decir esta señora no puede entrar, no puede estar, una de las policías al ver cómo Antonio decía qué pasa, vení, 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 vení tironeando, lloraba una de las policías de la Metropolitana. Y está filmado por las cámaras del consorcio. Entonces, ¿cómo? ¿Vos no te enojas? ¿Agarrás el celular y haces cualquier tipo de improperio? Properio, por supuesto, que me llamen, que la citen, tenemos ganas de ir. ¿Y sabés para qué tenemos ganas de ir? Para decir, ¿por qué le quitaron de la mano a Antonio Gazaya el celular cuando quiso llamar a su abogado el doctor Miguel Ángel Pierri? ¿Por qué? A la Fauci mi clienta no lo llamó, a pesar de que él... ¿Estaba aislado, Gazaya? Totalmente aislado, porque si no tenés el celular. Incomunicado como mínimo, incomunicado. Mira, te lo pueden decir también las vecinas. Miguel Ángel Pierri ya no es el abogado de Antonio Gazaya. Pero Gazaya pidió por él. Bueno, hay que aclarar eso para que la gente que no entienda por qué vos estás nombrando a Miguel Ángel Pierri, pero por más que Antonio haya querido llamarlo, tengamos en cuenta el cuadro de salud mental de Antonio Gazaya. Pierri ya no es el abogado y hace un tiempo ya no es el abogado de Antonio Gazaya. Y acá contamos que hasta noviembre... Yo tampoco soy médica, mi clienta mucho menos. Pero ¿no te parece que los familiares, habiendo tenido el antecedente que en abril del año pasado apareció un cartel de venta de una inmobiliaria en el primer piso y Antonio Gazaya desconocía? No, yo no lo puse en venta. ¿Quién lo puso en venta? Salió publicado en todos lados. A partir de ese hecho, la familia no hizo nada todo este año. Solamente cuando alguien se ocupó de él, dijo, esta persona me molesta, la saco. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo estaban dejando morir? Mira, no, morir no. Para mí me parece, porque voy a ser muy cauta, me parece que el hermano de Gazaya es mayor, tiene 86 años y tal vez no pudo asistirlo como necesita una persona del carácter y de la edad de Antonio. ¿Viste? Cuando vos tenés dos hermanos que son de la misma edad o compatibles. Ahora, ¿qué sucede que cuando una persona se ocupa, se interpone? Me quiero correr de... Claro, a ver, si uno quiere pensar mal de la familia, dice, no quieren que nadie lo ayude y lo despierte de este pozo en el que está metido. Pero si uno quiere pensar bien, desconfiaron de tu clienta. Totalmente desconfiaron. Tu clienta se acercó a él para sacarle todo lo que tiene. Claro, pero mi clienta le mandó los dos autos, los dos autos de alta gama que tiene ella y su compañero. Le mandó, no puedo verte porque me voy los cuatro días de Semana Santa. ¿Se entiende? Sí, pero ¿qué le regaló él a tu clienta? Un vestido de Mimi Ponzo, Norma Ponzo. Es algo que tiene un valor. Sí, por ahí veíamos la foto. Y las sandalias, y las sandalias. O sea, no es algo que sea un cuadro. No, no, por eso pedimos la cámara. ¿Por qué pedimos la cámara? Porque es muy importante. Se ha dicho en los medios, y esto es lo que motivó que ella me diga, Valeria, sé algo, porque yo no voy a aguantar esto de que hablen de la intrusa, la invasora, y seguidamente digan, le faltan dólares, le faltan vitrales, le faltan... Imaginate que digan que le faltan vitrales, que son ventanales. ¿Cómo se lleva una persona? Valeria, vos haces referencia de un cierto estado de abandono de Antonio Agasaya, por parte, obviamente, de la familia. Y alguien no lo curó. Yo tengo referencia de lo que me cuenta gente de su entorno, que el día anterior, vos me decís que ellos se encontraron el 10 de marzo, el 9 de marzo fue el cumpleaños de Antonio, y ese día la familia le festejó el cumpleaños en un bar o un restaurante cerca de la casa. ¿Se acuerdan esa nota de intrusos donde Gonzalo, Gonzalito, se acerca a Antonio y Antonio de mal modo... Se enoja. Se enoja, no quiere hacer la nota y todo. Bueno, ese fue el día previo a ese encuentro que está relatando Valeria. Pero yo te cuento algo. Y nosotros que lo conocemos a Antonio sabemos, y no nos resulta extraño, en todo caso, el enojo de Antonio porque siempre reaccionaba de esa manera ante las entrevistas. Tal cual, pero si yo te digo que encontré tres notas con tres antecedentes. El primero, deja una obra de teatro en febrero del 2020. Nadie hizo nada a nivel médico. En el 2022 te digo que hay este hecho tremendo. En el medio, durante el lapso del 2022, encontré una nota en donde aparentemente fue un camión de mudanza y se llevó Puebles por un precio irrisorio. Recordemos... Antes del contacto con... Ah, antes, y mi clienta el día 10. Sí, eso fue en el verano pasado. Eso fue en el verano pasado. Entonces, nadie en todo esto porque... 2020 antes de la pandemia. Ocuparse de un familiar no es festejar solamente el cumpleaños. Digamos que ocuparse de un familiar es a veces imponerte y decir ¿cómo que no te querés bañar? ¿Cómo que no querés venir al médico? Y te digo algo más, la compañía. Totalmente. Esto que vos mencionás de que él se haya... Darle tu tiempo. Tiempo de calidad. Darle tu tiempo, darle calidad. Mira, es uno de los flagelos que tiene ahora la modernidad, el abandono de los grandes. La soledad. La soledad. Por eso son víctimas de las estafas. La soledad. La soledad.